El aplauso para Sherry Noh El aplauso para Lena Lee El aplauso para Mikul Para Loyal Para Dizzy A ver, Sherry, Lena y Mikul para sorprender A ver, aplausos, aplausos para Sherry Lena Mikul A ver, Sherry, Sherry, pásale para atrás, amigo, por favor Ahí va el bueno, ahí va el bueno Para Elena Para Mikul Mikul Para Mikul Mikul Para Mikul Para Mikul Para Mikul A ver, a ver Mi interventor me va a ayudar porque están así con diferencia de nada Para Lena Para Mikul Para Mikul ¡Empate! 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 Es merecido el empate, sigue, sigue, sigue. Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso para nuestros participantes. Ok, pasamos de aquí lado, por favor, gracias. Y otro apartado a la mitad, a lo mejor les cuento a otro. Por lo más raro. Tenemos a cuatro, ok. Que pasen, a ver, vamos a hacer una señal por acá. Ok, que pasen nuestra hada madrina. Que pasen... Chi. Que pasen... Katrina. Y que pasen Batgirl. Rina, Rina, Rina. Ok. Chi, Chi, Chi. ¿Qué haces bien? Sí, Rina, Rina. Ok. Rina, 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 Rina. El aplauso para nuestra hada madrina. Ok. El aplauso para Chi. El aplauso para Katy. Que alguien les devuelva los calzones, por favor. No. No. ¡Kiraki! A ver otra vez para Katy. Mucha gente. Para Patgirl. Para Katy. Doña Rosy. Doña Rosy. Doña Rosy. Ahora, seguimos con lo que es el kawaii pospure, que es para lo más tierno, ¿sabes? Ok, ok, nomás que va, que nomás que va Ahorita que venga Pikachu, le pedimos algo sucio ¿No? ¿No? ¿Qué quieren que diga? ¿Algo tierno? Pikachu ¡Un orgasmo Pikachu! ¡Orgasmo Pikachu! A ver, kawaii, kawaii pospure, que pase Siam, que pase nuestra amiga de pospure original Que pase Radiant Rose, que pase Sakura de los Zegur Cónicos Acuérdense, aquí se califica lo más tierno, ¿ok? El aplauso para Ciel El aplauso para cosplay original Aplauso para Ryan Rose Aplauso para Sakura Aplauso para original Se le llevó el cosplay original A lo más tierno, kawaii pospure ¡Qué amable! ¡Uy! ¡Porte el aplauso, claro que sí! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ok, va a salir de este lado, muchísimas gracias ¡Aplausos! 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 Yo lo he visto que se pone la cola en frente ¡Aplausos! ¡Aplausos! Si no, ¿cómo creen que cargan? Pues no más Hubo unos métigos toques que se mete en la canita Pero bueno ¡Pikachu! Un salito, un salito ¡Pikachu! Estoy haciendo consenso con mis cuartos del público ¿Y qué crees? ¿Qué? 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 ¿Qué?